¡Muy bien! Aunque de todas maneras no te la voy a adivinar. No digas qué número eres. Yo no te la voy a adivinar, ahora veréis. ¿Ya? Vale, no pasa nada, mira. Voy a cortar por la mitad más o menos, déjala ahí. Muy bien, bien dejada. Perdida. Vale, vamos allá. Tengo aquí... No dan miedo los ratones. Vale, mira. ¿Cómo se llama? Se llama Pú. Pú. Sí, no es el único que tengo. Tengo otro, este es el ratón Pú. Ah, vale. Y tengo otro que es el hijo de Pú. Ah, claro. Como Winnie. Como Winnie de Pú. Exactamente. O a Chilipú. A ver si es capaz de encontrar tu carta. Vale. Solo hay que darle un poquito de cuerda. Se da ratona, entonces. Entonces, a ver si va. ¡Winnie! ¡Pú! ¡Ey! Y se para ahí. ¡Pú! Espera, espera, se paraba ahí. Dice que tiene que estar por esta zona. Pero hay muchas, ¿no? Igual. Sí, sí. No, no pasa nada. Vamos a ponérselo un poquito más fácil. Voy a quitar algunas cartas. A ver Pú si te pones de acuerdo. Voy a quitar algunas cartas. Voy a quitar unas cartas. Así, ¿vale? Voy a quitar algunas porque yo sé que tiene que estar por aquí. Vale. Vamos allá. ¡Calla! ¡Calla! Vale, vale. Saca un poco de química solo. A ver. Vamos a ponérselo más cortito, así. Muy bien. Vale. Venga, Pú. Y ahora, vamos a ver. Ponme las cuatro unos cuartos. Me tengo que levantar. Es que va. A ver. Si no se desvía. ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Lo partido! ¿Qué carta era tuya? ¿Qué carta era? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál? Dos de picas. ¿El dos de picas? ¿Seguro? No lo sé. ¿Rojas? Rombo. ¿Rombo? Hombre, rojas son corazones o diamantes. ¿Rasca y pica al ratón? ¿Diamantes? Si es rojas, corazones o diamantes. ¡Diamantes! 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 Tú misma, puedes darle... Él la ha separado. ¿Puedes darle la vuelta a esa carta? No puede ser. ¡Ey! 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 ¡Diamantes! ¡Bueno! ¡Importante! ¡Importante! Que no hay ninguna carta repetida. Es que son picas. ¿Picas que son picas esto? Picas esto. ¡Gracias!